Yeah, Sansón nigga, Sansón Está lloviendo aquí y estoy, yo estoy grabando esto aquí en Chile Lo que viene, ¿qué voy a hacer? Tengo un pasado que ahora viene por mí Lo que va viene, lo que viene va Lo que por ahí se viene ahí no va a acabar Son muchas cosas que pueden pasar Son muchas guerras que pocos pueden parar Y hablando muchas cosas se pueden arreglar Hay muchas cosas que ni se pueden hablar Yeah, baby Dame lo mío, cuida a mi mamá Que yo no sé dónde preparar Dame lo mío, dame, dame un fusilla Y mira a mi mamá Cuídame a mí A los que están conmigo Verdad que están los míos Que yo no sé, tú hablo de mi amigo Y pasan muchas cosas que en verdad no entiendo Y pasan muchas cosas que en verdad no entiendo Que yo me llevo de mi tuitos y llego lejos Si yo llevo el tuitos, venda, llego lejos Manito, y yo te leo ¿Y qué se pasa? En el... En serio, ¿qué ves? No entiendo Que en verdad no lo llevo adentro Ah No estoy sintiendo Lo que fue mi mamá No estoy sintiendo Y cuando solo me siento bien Y cuando estoy solo yo no me siento bien Y cuando yo me siento bien Cuando estoy solo mami yo me siento bien No quiero nada No quiero nada Ni te metes Ni te bajó, no me pasará Y te lo juro que ellos a mí nunca me van a agarrar Ya lo voy a pasar Ya lo voy a pasar Ya lo voy a pasar